Este fin de semana, pues, se dijo también a través de la cuenta de Twitter de Gustavo Adolfo Infante, pues, de que el asistente por muchos años de Pati Chapoy, Ernesto Hernández Villegas, fue despedido de Televisión Azteca por presuntamente, pues, denuncias de acoso a jóvenes. Según la información, esa acusación, pues, le costó el empleo a este señor, que durante muchos años, pues, fue el asistente personal, el que le cargaba el bolso a Pati, y finalmente, pues, parece que se le hace justicia a mucha gente que ya había denunciado, y, bueno, pues, sí, adiós. Todo cae por su propio peso. Ahora, yo digo, mira, pues, hace poquito que criticábamos a Mónica Castañeda por estos comentarios de que las mujeres a los 15 años tienen ya la posibilidad de elegir si quieren andar con alguien grande, pues, ahora entendemos por qué también, ¿no? O sea, como la escuela. Pues, como que lo ven muy normal, me parece, ¿no? Pues, entonces, no lo ven tan normal, porque entonces, ¿por qué lo corrieron? No, pues, es que no lo corrió Pati, lo corrieron en TV Azteca, ¿no? O sea, TV Azteca toma la decisión por las denuncias. Acuérdate que este es un tema muy, muy, este, muy penado en este momento. De hecho, yo me acabo de enterar que en las, por ejemplo, en Netflix, en las nuevas producciones, hay una cláusula que dicen, si tú ves, o tú eres quien recibe ataques, acosos, denúncialos. O sea, a raíz de lo de Vanessa Bauchy, en Netflix ya los contratos de las series dicen, si tú ves que alguien se está haciendo acosado, denúncialo. Si a ti te acosan, denúncialo. Es una cláusula. Es tu obligación. Es tu obligación como parte de un equipo. Entonces, esto es lo que también, las cosas están cambiando y parece que en TV Azteca, pues, se están poniendo las pilas con este tema, ¿no? Como que están siendo muy, que no están permitiendo ninguna. Ahora, Gustavo Adolfo dice, yo lo conozco desde la carrera, siempre lo ha hecho. Es decir, fueron muchos años de práctica, porque si yo no me equivoco, este hombre llevaba 23, 24 años trabajando con Pat Chapoy. Aprox. Llega en la época, te voy a contar, llega en la época de Caiga Quien Caiga. Él era, él era este reportero de un periódico y lo llaman a Caiga Quien Caiga. Entonces, así está el asunto. Tema delicadísimo. Corren integrante de Ventaneando por este, por este tema, ¿no? Ahorita les voy a dejar una sorpresa para que, sobre todo, creo que a muchos de ustedes les va a encantar. Es, ya saben, mi proyecto, mi bebé, mi, 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 mi. Les voy a dejar un cuadrito. Es una canción que es, de verdad, para mí, de las mejores canciones que he podido cantar en mi vida. Espero que me ayuden a escucharla. Ese es el intermedio. Y de ahí saltamos a telenovelas, ¿vale? Aquí les voy a dejar el cuadrito. Y vamos a escuchar a mi nuevo bebé. A mi nuevo bebé. A mi nuevo bebé.